Música Mambrón se fue Música Oye tú, pasa el metro Pásame el metro Porque yo me voy a penetrar Oye tú, pasa el metro Antes que yo comenzar Quiero mis zapatos brillar Oye tú, pasa el metro No me nome, no me digas tuya nada De nada, que yo sé que mi puerta Se abrirá Oye tú, pasa el metro A favor a mi hermano Ay, con su trompeta Te lo va a explicar Oye tú, pasa el metro 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 Bailador Bailador Muy, muy, muy Muchos besitos Y mucho amor Ahora sí que voy Ahora es que voy muchachos Hora de quemar zapatos Ya lleno Lo desvió Y gato Ábrame No, que, 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 no, que, que, no No, 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 no No me digas que no, no, no Lo desvió Y gato Ábrame Siempre contigo estaré, mi canción cantaré No es mi olegado, ábrame No es mi hora llegado, ahora la hora es No es mi olegado, ábrame No es mi olegado, ábrame Ábrame Esa puerta Ábrame Ábrame Esa puerta Ábrame Ábrame Ábrame